En gira de trabajo por Lázaro Cárdenas, la gobernadora Mara Lezama atendió las demandas más sentidas de la población con la entrega de patrullas, unidades de bomberos para Cantu Nilquín y Holbox, que dan confianza y seguridad a los habitantes que por años estuvieron en el abandono. En la cabecera municipal, la gobernadora entregó cuatro patrullas, dos vehículos para servicios públicos municipales, un volquete y el camión de bomberos que representa un alivio en la tensión de conflagraciones, con los que se mejora y transforma la seguridad y los servicios públicos en Lázaro Cárdenas. Somos un gobierno diferente, pero no nada más de palabra, hoy venimos a cumplir una promesa, un mandato que nos ha dado el pueblo, expresó la gobernadora de Quintana Roo al entregar este parque vehicular y al destacar que cada uno de los compromisos con los y las ciudadanos de Holbox se están atendiendo. Mara Lezama destacó que Lázaro Cárdenas recibe del gobierno del estado un apoyo como nunca antes para resolver una necesidad histórica a través del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. Las patrullas se suman al nuevo modelo de seguridad ciudadana y a la estrategia de construcción de paz que se han puesto en marcha en entidad y en el que Mara Lezama convocó a la participación de todos y todas. En relación con el camión de bomberos, la gobernadora de Quintana Roo dijo que era inconcedible que Lázaro Cárdenas no lo tuviera, como también Holbox y cuya isla también recibió una pipa marca Ford modelo 2017 con una capacidad de 3.500 litros. Ambos vehículos se recibieron en donación y tienen un valor en conjunto de 4.310.784 pesos. Notivision.